Miren, acá les voy a mostrar algunas plantas medicinales, que son muy buenas para el estómago, el té de burrito. Y también tengo una pequeña planta de arándano, como ves, ya tiene su fruto. También tenemos acá almácigo de pimentón o morrón para trasplantar. También por ahí salió una matita de tomate. Y mira, acá también tengo otro almácigo, que este es de otra variedad de pimentón o morrón, son amarillos. Y por acá está la ruda, que también tiene varias propiedades para el estómago, para el dolor de cabeza. Y mira, para acá tenemos el boldo, que está creciendo, hace muy poquito que se plantó. También es muy bueno para el estómago, para el hígado, para limpiar el hígado. Y también hay una pequeña mata de zapallo italiano, moréganos. Y por acá, miren, hay una mata de acelga, que está con sus semillas. Eso tiene que madurar, y una vez que esté seco, para cosechar. Y acá les voy a mostrar otros almácigos que tengo, que son de tomate. Este es un tomate cherry, acá también, y la albahaca. También tenemos una planta medicinal, que es la menta, y el zapallo italiano. Miren qué fácil, plantar el zapallo italiano. O menta, si no tiene espacio, no tiene tierra. Por acá vengo, otra mata de arándano. Y una mata de naranjo, que ya está con sus azares, para las naranjas. Y acá, en una maceta grande, tengo orégano. Y acá antes les digo yo, miren qué fácil plantar. Si ustedes tienen una cubeta, una caja donde viene la verdura, le colocan una bolsa plástica. Por supuesto que tienen que romper las bolsas, hacerle los bollitos, para que circule el agua con la base para abajo. Y el italiano ya va a dar sus flores, para cosechar el zapallo. Ahí se hace de las flores. Y la menta también hace muy poco que la plantee ahí. Porque hay poco espacio. Por acá, tengo un burán de plátano, que hay que plantarlo a la tierra. Por acá tenemos un limón. Y hace poquito también, este que no tiene flores, porque hace muy poquito que lo puse a la tierra. Y por acá, hay un pomelo, que él ya va a dar. Tiene su florea y su azares. Y por acá, hay un peralco. Un cedrón, miren, que ya está también dando sus nuevos brotes. Todo eso, uno puede tener en muy poco espacio. Hay que saberlo ocupar. Y por acá tenemos el llantel. También. Y también tiene varias propiedades. Almácigo de espinaca. Como ven, ocupo todos los espacios en las cubetas. Ahí tengo el durano. Y acá tengo almácigo de espinaca, que después lo trasplanto a la tierra, en el pequeño huerto que tengo, chiquito, pero ahí voy cosechando algunas cosas y voy cambiando otras plantas.